Vamos a llegar al campeonato de Margareth, vamos a hacer el check-in con nuestras pulseras para que nos dejen entrar al campeonato, este es el tablón de anuncios donde hoy nos dice que no surfeamos, van a hacer la primera y la segunda ronda de chicas así que hoy no entramos, igual mañana. Nada pues vamos a registrarnos. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, aquí está Aritzaramburu. ¿Puedes escribir aquí por mí? Sí. Name, de dónde estás, y en el fondo una signatura. Bien. Sí, esa es la oficina de ASP donde suelen llevar toda la administración en cada campeonato, aquí los de la televisión, aquí están los que llevan el live, el webcast del evento, los comentaristas están aquí, para que todo el mundo nos vea en casa luego, y esta es la torre de los jueces donde les llevo el desayuno todas las mañanas para que me den dieces. Y ahora vamos a entrar en la zona de los surfistas, los competidores. Cestaños blancos, Rafa. Vamos mejorando, eh. Está ahí enfrente de la ala de Margaret, donde sale el campeonato, se llama el North Point, y ahí está South Point, justo a los dos picos súper parecidos. Bueno, la ala de Margaret es un pico de derecha e izquierda, que es que la ala no es muy hueca, aunque siempre tiene secciones, un par de secciones muy buenas, la derecha siempre suele tener más pared, la izquierda un poco menos, pero es una ala que me gusta mogollón, porque tienes que surfear súper fuerte y necesitas pisar muy bien la tabla. Y ya te digo, hoy está un poco pequeñito, lo clásico de Margaret suele ser a partir de los dos metros, dos y medio, que ya suele haber olas para los dos lados muy buenas. Hoy está pequeñito y bueno, algo ya se ve. A la izquierda se ve que está un poco fofilla, porque no hay más suficiente para que coja el vol. Justo ahí al lado de Margaret está la ala que es súper conocida, la de The Box, que es el siguiente riff que está ahí. Eso es increíble, porque cuando suele estar bueno, solemos estar mirando más las horas de allí que las del campeonato. Tú ves que son seis estrellas prime, a partir de este año ya todo va a ser una historia totalmente diferente. Los 32 surfistas del World Tour están obligados a hacer uno o dos, creo que son dos primes por año también. Entonces, claro, llegamos a dos prime y son campeonatos que para la mayoría de los TT que no tienen nada asegurado, pues los tienen que hacer también. Y nada, llegas aquí y yo creo que... Hoy es el día ya que ganar un prime es casi más difícil que ganar un CT, porque tienes que hacer muchas más mangas y al final estás compitiendo con 32 personas, estás compitiendo con 96 y son los 96 mejores surfistas del mundo. Entonces, la verdad es que se está convirtiendo en algo cada vez más complicado, ¿no? Es muy buenos resultados en estos campeonatos más que nada porque el nivel es mucho más alto. Por otra parte está guay, yo creo que, no sé, a mí personalmente me hace muy bien de ilusión, ¿no? Que haya como tres circuitos diferentes, ¿no? Está en los 32 mejores del mundo, en el WT, y luego ahora están los primes que para participar en los primes tienes que estar entre los 90 mejores del mundo. Si no estás entre esos 90 no puedes hacer los primes, tienes que sumar puntos en los seis estrellas para que tengas suficiente clasificación y poder participar en estos, ¿no? Entonces yo creo que ahora para poder clasificarse así hay que dar esos tres pasos, ¿no? Hacerlo bien en los seis estrellas, luego en los primes y luego, pues bueno, si ya te clasificas en el CT, hacer lo mejor posible porque si lo haces regular o medianamente bien ya no vale. Tienes que hacerlo muy bien o si no, pa' abajo. Así que por eso, pues gente que va a estar en los puestos de atrás de los 32 mejores del mundo y así, bueno, solo el top 5 así siempre suele estar asegurado. Los demás pueden caer en cualquier momento. Así que tienen que estar ahí al lío haciendo primes y... 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 y CTS. Los demás pueden caer en este momento. T Hararon y en este momento lo llamamos a las otras vías. Si så maneja la espuma, en estas tres pasopadas, te顺 online y también les vuelve a ... Lo queegます... Los otros pasopadas tienen una nueva singularización y esta prisoners. O qué por eso?